Articulando esfuerzos para mejorar la calidad educativa, la Dirección Regional de Educación de Piura DREC, en conjunto con CARE Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Radio Cutivalú, clausuraron el taller de locución radial denominado Un Verano Sin Sicario. Durante este taller de locución radial hemos podido aprender mucho, no solo de la importancia de estar informados, sino de cómo poder transmitirlo y enseñarle a otras personas a través de este gran medio como es la radio. A nosotros como jóvenes se nos da una gran oportunidad, la cual hemos sabido aprovechar y esperamos que esto no se quede en el momento, sino que sigamos difundiéndolo para que muchas personas estén informadas. Gracias. Durante la ceremonia realizada en el Auditorio de la DREC, el Director Regional de Educación, Fabriciano Cunya Aguilera, entregó los respectivos diplomas a los más de 90 niños, niñas y adolescentes de colegios de Piura, Castilla y 26 de Octubre, que participaron de este proyecto binacional. Es por eso que agradezco de verdad a estos jóvenes, señoritas, a los padres de familia, a los profesores y directores, de que han brindado las facilidades, están predispuestos para que nuestros amigos aliados puedan hacer el trabajo que hoy hemos hecho. Decirles que no nos alertemos por el proyecto binocular, estamos trabajando de manera concertada, coordinada con el gobierno central. Por su parte, Ángela Olivia Pulache, especialista de CARE Perú y una de las responsables de este proyecto, resaltó que el taller tuvo mucho éxito, ya que los participantes lograron elaborar 13 spots radiales para alertar sobre los peligros del Zika y de qué manera prevenir este mal. Y estos spots próximamente van a ser difundidos a través de la radio, pero ya están circulando en las redes sociales para que más jóvenes y adolescentes y la población en general puedan prevenir esta enfermedad. A su turno, Luis Lozada Gallardo, director de Radio Cutivalú, se mostró satisfecho con los resultados logrados durante el taller y se comprometió a seguir apoyando el proyecto.